Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pininfarina Teorema y como dice aquí el título, hora de imaginar el futuro eléctrico. Bueno, como sabemos la famosa casa automotriz de diseño italiana muestra la línea de su último coche prototipo, uno con el que ofrece un vistazo a la movilidad eléctrica al futuro y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos esta legendaria casa diseño automotriz italiana llamada Pininfarina es conocida por dibujar algunos de los coches más hermosos de la historia incluyendo modelos clásicos como los Ferrari 250 GTS WB y el Maserati A6 así como otros automóviles más modernos ya sea el Alfa Romeo GTB o el propio Batista. Mirando hacia el futuro y equilibrado con la última tecnología el talentoso equipo ha imaginado un concepto automotriz bastante llamativo desarrollado exclusivamente utilizando realidad virtual y también realidad aumentada. Bueno, el nombre de este coche es Teorema y se trata de un prototipo totalmente eléctrico con un diseño radical que se extiende a tener como longitud 5,4 metros lo que lo hace casi tan largo como el último Mercedes Maybach clase C. Su peculiar carrocería apenas presenta como altura 1,4 metros y fue esculpida aprovechando el propio túnel de viento de la mismísima casa automotriz Pininfarina para maximizar la eficiencia aerodinámica. Los grandes conductos de los lados canalizan el aire de adelante hacia atrás para mejorar el flujo y en consecuencia también aumentar la autonomía de este coche eléctrico. Bueno, como si el interior no fuera lo suficientemente llamativo, el habitáculo tiene una distribución de asientos inusual con una disposición muy similar a la de un coche McLaren F1 o al más reciente. El hijo de este último, el modelo Gordon Murray de 50, pero añadiendo una tercera fila y sin poseer volante y sí, y el Teorema fue concebido como un prototipo eléctrico completamente autónomo que va a permitir a los diseñadores empujar el asiento delantero hacia adelante. Y además, la marca Pininfarina asegura que existe un modo de conducción y también un modo de descanso que transforma el interior en un espacio social en el que la gente podrá moverse. Ups, perdonen, ¿dónde me quedé? Bueno, no se proporcionaron especificaciones técnicas detalladas de este coche concept car, pero se sabe que este teorema está basado en un chasis desarrollado por el proveedor automotriz Venteller, que es exclusivamente para vehículos eléctricos. Los elegantes asientos son un esfuerzo conjunto con el fabricante mueblista Poltrona Frau, y fueron concebidos para plegarse y convertirse en un banco. Continental también participó en este proceso de I más T y proporcionó los botones emergentes, cada uno con una forma distinta para facilitar su identificación. Llegados a este mismo punto, toca hablar de la parte negativa, es que todas aquellas personas que se hayan enamorado de este peculiar vehículo, deben saber que Pininfarina no tiene ninguna intención de llevarlo a producción, porque únicamente fue creado con fines de exhibición en este sentido. La firma de diseño automotriz italiana afirma que su prototipo se va a mostrar a personas seleccionadas durante las semanas siguientes, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.